Alarmante noticia de última hora, se teme que se podría desatar una guerra civil en Estados Unidos. Así es mi gente, y para los que no entienden, yo les explico qué pasa. Los protagonistas en esta disputa son Greg Abbott, el gobernador de Texas, y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Y básicamente lo que sucede es lo siguiente. Hace unos meses, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió a la Guardia Nacional de Texas a la frontera con México a poner alambre de púas. Esto con el fin de supuestamente frenar la inmigración. Pero esta acción que tomó el gobierno de Texas es ilegal, ya que los gobiernos estatales no tienen el poder de aplicar leyes de inmigración. Solo el gobierno federal puede hacer eso. Así que agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que trabajan para el gobierno federal, empezaron a cortar y quitar el alambre de púas que puso la Guardia Nacional de Texas. Esto no le gustó al gobernador Abbott, quien decidió demandar al presidente Biden y al gobierno federal. Pero hace unos días, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación que terminó 5 a 4, le dio la razón al presidente Biden y al gobierno federal, diciendo que Abbott y el gobierno de Texas no tienen el poder para poner ese alambre de púas en la frontera, por lo cual tienen que quitarlo. Pero el gobernador Abbott básicamente dijo, me vale madres lo que diga la Corte Suprema. Y en vez de quitar el alambre, mandó a poner más. Y luego, después de hacer esto, el gobernador Abbott le envió una carta al gobierno federal de Biden. Básicamente retándolos y diciendo, si quieren quitar el alambre, pues vengan a sacarlo a la fuerza, porque nosotros no lo vamos a hacer. Y para hacer la situación peor, los gobernadores de 25 estados se unieron para escribir una carta en apoyo al gobernador Abbott y al estado de Texas, diciendo que ellos apoyan a Texas más que al gobierno federal. Y obviamente, a Biden no le gusta para nada esto. Entonces, esta noche le envió una advertencia a Abbott, diciendo que él tiene 24 horas para quitarle el alambre de púas o se va a tener que aferrar a las consecuencias. Y ya que el gobierno de Biden dice que no van a permitir que Abbott viole las leyes de esta nación, la constitución y que le falte el respeto a la Corte Suprema. Mientras tanto, Abbott ha dicho que a él no le importa lo que diga el gobierno federal y Joe Biden. Y pues bueno, mi gente, esto es realmente preocupante, porque la última vez que vimos a estados del país desafiar al gobierno federal de tal manera, terminó resultando en una guerra civil. Y muchos temen que podría pasar lo mismo en esta ocasión. Aunque esperemos que eso no suceda, porque realmente sería devastador para todos los involucrados. Pero bueno, mi gente, déjenme saber qué opinan ustedes sobre esta situación. Y como siempre, recuerden que cualquier cosa, yo los mantendré informados.